Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sustito aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será, cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chista que me hace frotar Para que enciendas la chiste Para que enciendas la chiste Para que enciendas la chiste